Hola, buenas tardes. Hay un último, miren, ahí se los comparto, un último. Vean el tremendo, la tremenda vareta que es cada una, miren. Junto con la oreja de burro, que es la que tenemos, porque hay oreja de burro jumbo, esta es la más grande, la oreja de burro y esta son las más grandes que puede haber, y de faroles también, porque hay un farol como este, que es pequeñito, este que es pequeñito, y hay otro que es tamaño jumbo, yo tengo de los dos. Ahí se los compartimos entonces. Bueno, nos vamos, porque ahí viene, ahora sí ahí viene la... ¿Qué va Freddy? ¿Qué tal? Freddy vende mangos dulces. Esta es la misma tienda que les compartí en la tarde de ayer. Ahora sí nos vamos, porque se termina la franquicia. Me faltó documentar una planta que tiene mi tía Elena, y ayer Roberto nos compartía una foto también. Nos compartía una... Ah, miren, ahí viene la chulada. Ahí viene la chulada. ¡Gracias, primo, eh! Ni me escuchó. ¡Gracias, Liza! Sí, gracias. Ahora, gracias, prima, gracias, eh. Ahora, adiós. Está medio tuerto el carro, pero... Como yo les decía, les agradecemos muchísimo a la empresa esta que nos brinda el servicio. Porque consideramos que es un buen servicio. Aunque no hay las corridas que nosotros quisiéramos, pero también entendemos que aquí no hay mucha gente. Como lo hay para el roble, para palmar. Esta licha, miren. Como hay para el roble, como hay para palmar, como hay para otros lados. Aún así, les agradecemos muchísimo. Saludos a Enrique Landa. Alguien que siempre, siempre, siempre nos apoya cuando vamos a ir a algún lado. Siempre, siempre, siempre nos apoya.